de ser una incertidumbre a ser una sorpresa grata de la indie en 2023 agustín canapino confirmó este miércoles que continuará en la categoría norteamericana con juncos en 2024 y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo para el premio en español bienvenidos el anuncio se hizo esperar un poco pero finalmente agustín canapino fue confirmado por el equipo juncos holing racing para competir en la temporada 2024 de la indicar de esta manera el piloto argentino disputará un segundo año en la categoría de monoplazas estadounidense tras una primera experiencia en la que fue el segundo mejor novato de la parrilla esta confirmación que llega mucho más anticipada que la 2023 que fue en enero resulta muy prometedora tanto para el piloto como para el equipo por un lado canapino viene de efectuar una temporada debut en la que fue creciendo el rendimiento y con muy buenos parciales tal es así que en su última competencia en el gp de laguna seca tuvo su mejor clasificación con el impuesto 13 y estuvo a tiro de la victoria de no haber tenido un toque con su compañero de equipo que le hizo perder rendimiento sobre el final según las propias palabras del piloto la temporada 2024 será de búsqueda de resultados constancia y de apuntar cada vez más alto tras un primer año de aprendizaje por otro lado juncos también se encuentra en una situación similar después de afrontar su primera temporada con dos autos en la que también fue creciendo a fuerza de algunos errores entendibles por haber redoblado su estructura tras haber corrido con un solo auto en 2022 para mejorar aún más el panorama juncos también se encuentra en las fases iniciales de un acuerdo con mclaren esta iniciativa por un lado le brinda más conocimiento y datos de un equipo de punta lo que también puede traducirse en mejores resultados en pista en la temporada venidera ya con canapino confirmado el paso siguiente de junco hollinger será resolver la situación de aylott un piloto que no cerró de la mejor manera su 20-23 tras su toque con canapino pero que supo acoplarse muy bien a la estructura y pudo darle el mejor resultado al equipo en una carrera de hindi con un quinto puesto en dos oportunidades el próximo 10 de marzo cuando la india arranque su temporada en el circuito de saint pit en florida un nuevo desafío comienza para canapino y para juncos el de plasmar en resultados todo el aprendizaje acumulado en 2022 y empezar a coquetear frecuentemente con el top 10 en una de las categorías de automovilismo más difíciles y competitivas del mundo para cerrar demos tu comentario qué expectativas te genera la renovación de agustín canapino con juncos para la indy 2024 y si te gustó este vídeo dale like y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo un abrazo